Rocky Balboa, mira, mira, los voy a perseguir, pero se cagaron a recontrapalos, me tuve que separar a pelearlos. Mirálo, mirálo, mirálo. Los tuve que separar, dice el motociclista que decidió filmar la escena de la que estaba siendo testigo. Una brutal persecución de dos hombres que antes de este video ya se habían agarrado a trompadas. Se perdieron la primera, monodo. La camioneta Fiorino Roja no puede avanzar. En doble fila, una camioneta boxer blanca le impide el paso y permite que el Peugeot 206 del atacante llegue nuevamente a su víctima. ¿De dónde la conoces a Nancy? Le decía el atacante a la víctima. El violento es la expareja de Nancy, una mujer con la que estuvieron 22 años en pareja. El perseguido es el actual novio de la tercera en discordia, pero la persecución continúa. En el segundo tramo, y vienen chocando los locos. Se cagaron a la Nancy. Ahí va la comisaría. Antes de ir a la comisaría, dos o tres piñas se van a... Uh, chocaron. A 80 kilómetros por hora en la avenida 38 de La Plata, la víctima del ataque encaró para la comisaría más cercana. Tiró la camioneta, bajó del auto y entró viendo al destacamento policial. El atacante, a bordo de su Peugeot 206, chocó la camioneta roja, se bajó, pero al no poder atrapar al hombre, le arrancó la ventana del automóvil. Ante la atenta mirada de los vecinos de la zona y del motociclista que registró cada momento del ataque con su celular, el atacante se fue como si nada hubiese pasado. Claro, una secuencia que todos vieron cómo empezó, pero realmente, y sobre todo en una persecución frenética entre autos, no se sabe cómo terminaba. Guise, la frase es concreta. ¿De dónde conoces a Nancy? Para que la pongamos en el lugar, es violencia de género, de hostigamiento, y el día después de la última reunión, entre comisas, de conciliación con la mujer, ¿no? En el proceso de separarse. Que él no acepta, por otro lado. Su exmujer, claro. Sí, 22 años de casados, ella hace un año decide terminar con la relación, él empieza a hostigarla, empieza a ser muy violento, va a la casa que ocupa su exmujer, va a su trabajo y hoy cuando va al trabajo advierte que esa persona, que esa expareja, es saludada por un varón, por un hombre, por quien, se supone, estaría saliendo hace un mes. Empieza la persecución de esta manera y por eso los embates permanentes de lo que se registra a través de un video, como si fuera una situación de tránsito, una situación muy violenta de persecución por una discusión, pero en realidad había otro trasfondo claramente. Y así quedó este auto. Este es el auto que obviamente se ve en el video, por el atacante, por este hombre de 42 años que está prendido en la comisaría 2 de la ciudad de La Plata. Miren cómo quedó, porque no es solamente lo que hace de bajarse en el auto cuando hay un semáforo que lo permite o cuando hay un vehículo adelante que le permite bajar. No, lo chocó, lo rayó, hizo de todo. Lo chocó, una locura, una locura lo que hizo. Miren cómo está el auto, inclusive acá está el auto con la sillita de bebé, tiene un niño, un hijo con la pareja, con su expareja de 6 años y por supuesto la situación es dramática, porque miren cómo quedó la camioneta Fiorino, le arrancó de cuajo prácticamente el lateral, la puerta del costado, la puerta del hombre que estaba manejando, que por supuesto atemorizado, con mucho miedo, baja aquí en la puerta de la comisaría, intenta ingresar, pero luego se entera de que el agresor estaba volviendo al trabajo de su expareja y él decide volver a ese lugar para proteger a la mujer y entonces ahí es cuando otra vez la gente llama a la policía y logra la detención de esta persona. Guille, hay dos cosas, ¿no? Porque probablemente pronto quede en libertad, si es que no hubo lesiones, esta es una cuestión. Y la otra es que estamos ante una escalada, ¿hay alguna perimetral, algo que proteja a esta mujer? Porque venimos, vos estabas refiriendo que hay 10 meses por lo menos de un hostigamiento que fue increchendo hasta esta escena donde pudo haber terminado todo muy mal, porque entre autos que van corriendo y no se controla nada, de milagro no hay un herido entre ellos y entre la gente que estaba afuera. Sí, la víctima denuncia permanentemente que en estos 10 meses hubo intentos de esta persona, de este hombre aprendido, de volver, hubo una audiencia de conciliación, no hubo arreglo, no hubo manera, ella se va de la casa y denuncia hostigamiento, agresiones, amenazas verbales, violencia psicológica, dice inclusive que la tomó del cuello en su casa porque iba permanentemente a ese domicilio y a la puerta del trabajo para controlar con quién estaba. Esto es lo que ocurrió en el día de hoy, va al trabajo, advierte que baja de un auto de una persona que la estaba llevando justamente a la agencia de lotería y empieza toda esta persecución. ¿Qué pasa? Vamos a ver la imagen de este hombre, de si nos está detenido, como decía Cris, no sabemos hasta cuándo, porque los delitos... Aprendido, sí. Claro.